Las películas cubanas se caracterizan en su mayoría por tener escenas un tanto calientes. Aunque los filmes abarcan disímiles temáticas, rara vez alguno deja de tener una escena de cuerpos desnudos entrelazándose. A continuación, veremos 7 películas donde no se deja nada a la imaginación. Número 1. Amor vertical. La trama gira en torno a Ernesto, un mujeriego compulsivo que trabaja como enfermero en un hospital. Su vida da un giro cuando Estela, una estudiante de arquitectura, es ingresada al hospital después de un intento de suicidio. Entre ellos surge una relación que debe superar diversas dificultades para encontrar un lugar donde puedan hacer el amor con tranquilidad. La película fue estrenada en 1998 y cuenta con las actuaciones de Jorge Perugorría, Silvia Águila y Susana Pérez. No es recomendada para menores de 13 años. Amor vertical explora temas de amor, pasión y conexión humana en un contexto inusual y apasionado. Número 2. Molina Feroz. En 2010 el director Jorge Molina estrenó su filme Molina Feroz, basada en el cuento La Caperucita Roja, pero adaptada a un contexto cubano. Un filme lleno de erotismo y escenas un poco salvajes. El lecho fresquito. Según su director, la cinta resume sus obras anteriores a través de la presentación del lado oscuro de los personajes, punto común en sus realizaciones como director. La historia se desarrolla en la campiña cubana, donde vive Miranda, una hermosa adolescente, junto a su madre Dolores, una mujer cuarentona y viuda. Amas residen en un apartado rincón de la sierra. Su vida da un giro cuando Inocencio, un fornido leñador y hermano del difunto esposo de Dolores, se convierte en su vecino más cercano. En la soledad de la noche y los recuerdos perturbadores de la malvada abuela, Miranda y su madre se debaten entre la pasión y el deseo por el bueno de Inocencio. La película explora temas de amor, deseo y conexión humana en un contexto inusual y apasionado. Número 3. Los dioses rotos. La trama se sumerge en las perspectivas éticas y morales de un grupo de personajes de diferentes estratos socioculturales, donde las clasificaciones de positivos y negativos no son fáciles de imponer. La historia sigue a Laura, una profesora universitaria que investiga al famoso proxeneta cubano Alberto Yarini y Ponce de León. Alberto fue asesinado a tiros por sus rivales franceses, que controlaban el negocio de la prostitución en La Habana a principios del siglo XX. Laura se adentra en una de las zonas más complejas de la realidad habanera actual, para demostrar la vigencia de este legendario personaje. Esta película ofrece una mirada profunda a la sociedad cubana y sus complejidades, combinando elementos de drama social, suspenso y tragedia, con escenas bien explícitas. Su enfoque en la vigencia de un personaje histórico y su impacto en la realidad contemporánea la convierte en una obra cinematográfica relevante y conmovedora. Afinidades es una película dirigida por Vladimir Cruz y Jorge Perugorría. La trama se desarrolla durante un fin de semana en el que dos parejas emprenden un viaje emocional, cruzando ciertos límites y descubriendo el precio que deben pagar por ello. Ante el vacío y la falta de explicación racional de muchos problemas del mundo contemporáneo, a veces parece que la única salida es refugiarse en los instintos. En esta película, los protagonistas encuentran en el sexo una vía para conjurar la impotencia y reafirmar sus personalidades laceradas por la soledad. Sin embargo, el resultado es efímero y los intentos tienen consecuencias imprevisibles. La película ofrece una exploración profunda de las relaciones humanas, la atracción y la vulnerabilidad. Las actuaciones y la dirección logran capturar la complejidad de los personajes y sus decisiones en un contexto lleno de matices. Afinidades nos invita a reflexionar sobre la búsqueda de conexiones genuinas y la fragilidad de nuestras elecciones en un mundo donde los instintos a veces nos guían hacia caminos inesperados. Número 5. Bocatchería Sabaneras. Somos de la empresa PNC, películas netamente cubanas. ¡Bruno! ¿Qué? ¡Se cayó el morro! ¿Cómo que se cayó el morro? Bocatchería Sabaneras es una película cubana dirigida por Arturo Soto Díaz. La trama consta de tres relatos entrelazados por un hilo central, el cuarto de un escritor en La Habana, donde las personas acuden a narrar historias, con la esperanza de ganar dinero y convertirse en personajes de novela. Los tres relatos son los siguientes. Los primos. Explora el amor verdadero, libre de convencionalismos y dobles morales. No te lo vas a creer, un episodio que recuerda las comedias italianas de las décadas de 1960 y 1970, con elementos de circo, un baúl y un hombre inconsciente. La historia del tabaco aborda la imaginación y la dignidad en lucha contra la dura realidad cotidiana de un sistema donde el dinero quiere ser siempre el dueño de todo. La película es una especie de decamerón habanero, llena de sensualidad, desenfado, irreverencia y pasiones ocultas. A través de estos relatos, se exploran reflexiones sobre la sociedad actual y se rinde homenaje a la escuela cinematográfica de los maestros Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío. Número 6. El cuerno de la abundancia. Esta comedia cubana dirigida por Juan Carlos Tabío, abarrotó los cines de La Habana durante su estreno en 2008. Cuenta con las actuaciones de grandes actores como Jorge Perugorría, Laura de la UZ, Enrique Molina, entre otros. La cinta tiene escenas bastante calientes y a la vez muy graciosas. En Yaraguay, un pequeño pueblo imaginario del interior de Cuba, los miembros de la familia Castiñeiras reciben la noticia de que pueden recibir una herencia millonaria. Ciento veintitrés mil millones de dólares. El Castiñeira de ustedes es con y latina y la herencia es para los que tienen en griega. Mira, Bernadito, un bisabuelo Castiñeira le puede aparecer a cualquiera. ¿Tú te imaginas a nosotros con una herencia? A partir de ese momento, la vida de los Castiñeiras y de todo el pueblo se desestabiliza, en especial la de Bernadito y su esposa Martica. Todos tienen que dedicarse a los trámites de reclamación, a la vez que algunos se endeudan enloquecidamente. Se cree que también está basada en hechos reales, solo que el apellido real era Contreras, y el final real es el mismo que el de la película. La película es una divertida exploración de la codicia, las relaciones familiares y las consecuencias inesperadas de la riqueza. Los personajes se ven atrapados en una maraña de intrigas y enredos mientras persiguen la fortuna prometida. El elenco, encabezado por Jorge Perugorría y Laura de la Huz, ofrece actuaciones memorables que hacen que esta comedia sea una joya del cine cubano. Número 7. Un rey en la Habana. Un rey en la Habana es una comedia romántica, dirigida y protagonizada por Alexis Valdés. Papito, un joven actor criado en el barrio marginal de El Mamey en la Habana, sueña con escapar algún día junto a su pequeña compañía de teatro. La pasión de su vida es Yoli, una mulata espectacular con la que sale desde que eran niños. Sin embargo, la madre de Yoli, la caimana, una figura mafiosa en la zona, tiende una trampa a papito con una exuberante vecina. Así logra que Yoli, a pesar suyo, se decante por Don Arturo, un adinerado español que quiere casarse con ella y llevarla a España. Don Arturo llega a Cuba cargado de promesas y regalos, pero su estancia no dura más de 24 horas. En su primer encuentro íntimo con Yoli, sufre un infarto debido a un estimulante sexual. La familia entra en pánico al pensar que han perdido la gran oportunidad de salir de la miseria. Cuando Papito cree que nada podría ir peor, recibe un encargo de la caimana. Debe hacerse pasar por el difunto Don Arturo, viajar a España con Yoli, hermano de Yoli, y traer todo el dinero posible. A pesar del peligro y las amenazas, Papito ve esta oportunidad como una forma de recuperar a su amor y acepta el trato. Para salir del embrollo, deberá agudizar su ingenio y usar su doble personalidad. Esta película, escrita, dirigida y protagonizada por el humorista cubano Alexis Valdés, ofrece una mezcla de humor, romance y enredos en el contexto vibrante de La Habana.